Historias que arrancan en los años 70 cuando ese universo azul apareció en mi respectiva. Al comprarme los pantalones Mijin, los ajustaba a mi gusto. Hasta empezamos a innovar, rompíamos y conseguíamos el parche. Moda que apareció mucho después. Y fue madre. Tengo seis vestidos que me tocó comprar de pan, pero me siento muy extraño. Mosca en leche. No tiene que ser lo que es. No hay edad. No hay esquemas. No hay ideologías. Solo jeans. Falabella Si quieres conocer la colección, haz clic acá.